Tenemos en estudios al presidente de Defensor Sporting, a Daniel Jabloca. Daniel, muchísimas gracias por estar acá. La verdad valoramos mucho este rato en la mañana de hoy para compartir unos minutos y hablar de fútbol, de lo deportivo y lo político. Daniel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, primero que nada una aclaración. Yo digo, no es que sea un vocero del grupo de clubes que se está reuniendo, que prácticamente son la totalidad. No soy un vocero ni por acción ni por... Simplemente en la otra reunión que hubo se designó a una persona para hablar, para unificar un poco las cosas que se dijeran frente a la prensa. De hecho, ayer cuando vos me preguntabas, yo decía, mira, en realidad no se designó ningún vocero, o sea que tampoco hoy, digo, más allá de que tampoco se revocó esa decisión de que la otra vez se había tomado de que fuera yo quien hable y por ende, digo, vengo a hablar, pero no soy el líder estratégico ni que llevo la bandera de eso. Simplemente se me ha designado como vocero y con mucho gusto. Ahí está, bueno, y te lo agradecemos mucho. A ver, Daniel, retomemos este tema ya que arrancamos por allí. Previo a lo que fue esta reunión, se había formado, luego de lo que fue el delquincho nacional, la posibilidad de formar una comisión, donde vos sí ahí eras el hombre que un poco hablaba con los medios, y esa comisión fue a charlar justamente con, en algún momento determinado, con el ejecutivo de la asociación. Sobre una serie de puntos y temas que ustedes entendían, generaban cierta preocupación. Contanos un poco cuáles fueron esos puntos y qué sensación se llevaron de esa reunión en la asociación en cuanto a los puntos que fueron planteando y lo que iban recibiendo de parte del ejecutivo. Sí, también te digo que se generó una sensación, y bueno, también mucha parte de la prensa y de la gente que hablaba, generó como una sensación de que la reunión de ayer era una reunión para derrocar al ejecutivo. No era para nada así, en ningún momento se planteó el tema. Es más, nosotros, yo personalmente, te digo mi caso, como presidente defensor, yo no fui con ningún mandato de directiva ni para derrocar, ni para apoyar, ni para nada. O sea, nosotros íbamos a informar lo que se había hablado en la otra reunión y si algún día más adelante hay alguna posibilidad, ya te digo, de apoyar o de derrocar, personalmente yo tengo que llevarlo a la comisión directiva, tengo que esperar una semana para que el tema se trate y que la oposición directiva fue una decisión. O sea, que ayer no había ninguna posibilidad de todo eso que se estuvo manejando, de que lo de ayer fuera un intento de derrocar o desestabilizar al ejecutivo. La reunión que mantuvimos la otra vez fue una reunión bastante extensa, de tres horas y media, donde, bueno, nosotros le trasladamos lo que eran principalmente los planteos comunes de una serie de instituciones que nos habíamos reunido en el quincho nacional y donde había ciertos puntos que, bueno, que nosotros queríamos plantearle al ejecutivo. Básicamente, digo, los comento porque se han hablado públicamente. Nosotros, los clubes, pretendíamos estar más cerca en la toma de decisiones en cuanto a que, te voy a poner un ejemplo claro, lo que fue el contrato de Nike. Nos hubiera gustado tenerlo un tiempo antes, nos hubiera gustado no tener que leerlo en la Asociación Uruguaya de Fútbol en determinado horario con personas que estaban, digamos, te van el contrato y tú tenías que leerlo con una o dos personas al lado. Porque no es lo ideal. Digo, yo entiendo y también respeto lo que dice el ejecutivo de que es un contrato de confidencialidad, pero es muy difícil estudiar un contrato de ese porte, digamos, viendo a la AUF y teniendo que tus abogados estarlo leyendo allí. El temor de que ese contrato, bueno, si se le daba a los clubes, terminara en manos de otras personas. Bueno, es cierto y es respetable, pero también es respetable que no son las condiciones ideales el estudiar un contrato tan importante. En esas condiciones, tanto es así que se generó el famoso problema de la comisión del 10%, que no estaba en ese contrato y a la cual muchos clubes nos enteramos después. ¿En la propia asamblea? En la propia asamblea, justamente por la intervención del presidente de Liverpool. Y bueno, eso fue algo que, digamos, en su momento, incluso nosotros, que si tú recordás, votamos a favor de Nike. Y es más, en el caso del Defensor Sporting, en un momento en que la asamblea estaba dura, nosotros pedimos la palabra y realmente apoyamos lo que había sido la negociación del Ejecutivo, más allá de que nos quedó eso, de que nos hubiera gustado estar al tanto. Yo recuerdo eso justamente cuando se dio en la asamblea y la intervención de ustedes en ese momento. La consulta sobre el particular es ¿cuál hubiera sido la condición ideal? O sea, hay un tema de confidencialidad que el contrato no puede salir del AUF. Si llegaba a los clubes, no tenga ningún tipo de duda que iba a llegar a donde ya todos sabemos que iba a llegar, porque pasó siempre y va a seguir pasando. Entonces, ¿cuál era la condición ideal donde ustedes se hubieran sentido cubiertos en la tranquilidad de estudiar en profundidad un contrato para luego sí tomar la determinación que eventualmente tomaron? No tengo claro, francamente te lo digo, si jurídicamente la confidencialidad implica que el contrato no pueda salir del AUF. Y bueno, quizá no haya una solución. No lo tengo claro exactamente. Sí, te digo que bueno, que en ese caso, en vez de dártelo, yo que sé, un jueves para tener que votarlo un lunes, que sea 20 días antes, de manera tal de que bueno, tenés 20 días, que también pasó, por ejemplo, de que en el caso de los abogados defensores fueron al AUF a leerlo y había gente leyéndolo y por ejemplo, hubo gente que lo leyó durante 4 horas y está bien porque en un contrato que ni siquiera con 4 horas te daba. Pero bueno, eso genera que habrá que buscar un sistema que permita, digamos, que los clubes podamos tener un acceso más importante, sobre todo ahora después del 1 de enero que se vienen otra serie de derechos importantes que va a recuperar la AUF. ¿Cómo visualiza Defensor y cómo ves vos personalmente el tema este de la sponsorización y de las eventuales marcas que vuelven a la camiseta de la selección pero en teoría manejadas desde el punto de vista comercial directamente de la propia asociación y no por un intermediario? No, creemos que es correcto y creemos que hay que señalar si bien obviamente hay un mérito de este Ejecutivo y hay que resaltarlo pero que también hay que resaltar lo que fue el mérito del Ejecutivo anterior de Sebastián Bausá y quizás hasta algún Ejecutivo anterior creo que esto viene de mucho antes que ya vieron de la época de Corvo también por eso quiero hacer una mención para él porque digamos de alguna manera esto que se logra hoy es un mérito compartido de varios Ejecutivos que a veces no es fácil mirar las cosas a un horizonte de muchos años para adelante en el fútbol uruguayo estamos acostumbrados a mirar la semana que viene exactamente a ver Daniel y de los otros temas que se charlaron con el Ejecutivo en esa reunión de tres horas y media ¿cuáles fueron los otros elementos que ustedes manejaron que no gustan en la forma de hacer determinadas cosas y que tendrían que cambiar por parte de este Ejecutivo presidido por Valdés? a ver hay diferentes temas que se tocaron hay temas que atañen a lo que es el relacionamiento de los clubes con el Ejecutivo el más importante quizás es ese de poder estar más cerca y más informados está el tema de la famosa asamblea del 23 de diciembre a las 19.30 nosotros no estamos de acuerdo ayer lo comentaron varios presidentes y si bien yo entiendo que el 22 y el 21 creo que se está en Paraguay por el sorteo de la Copa Libertadores claro el cierre de balance fue el 31 de julio o sea que se podía haber hecho por ejemplo el 10 de diciembre yo entiendo que el 22 y el 21 no se podía hacer no nos parece ideal la fecha y todavía no lo hemos recibido hoy estamos a 13 de diciembre y no es fácil estudiar un balance de esa importancia en tan pocos días cuando aparte por supuesto quedan muy pocos días es un 23 a las 19.30 entonces bueno ese también fue un tema que se tocó allí Nacho Alonso hizo alguna explicación en cuanto a lo que es la estructura contable de la AUF hoy en día y por qué digamos el balance pero por ejemplo digo en te pongo el caso de no es una situación excepcional digo se ha hecho en los últimos años con este ejecutivo y sin este ejecutivo la memoria de balance en diciembre claro si si el tema que nosotros no estamos haciendo una comparación digo por lo que dijo el Nacho Alonso 23 de diciembre se hizo el año pasado nada más otras veces se hizo en los primeros días de diciembre y otra vez se hizo un poco antes o sea 23 de diciembre solo fue el año pasado a ver sin comparar lo que puedan ser los movimientos contables de una institución y otra en el caso defensor se cierra balance el 31 de diciembre y el balance es las asambleas en febrero en el caso los estatutos marcan aparte en la AUF que debería ser en 60 días entonces lo que se planteó era un poco una dicotomía entre lo que Nacho decía de repente poner más días para lo del balance y adecuarlo a 120 días o lo que entendíamos otro que se puede hacer es bueno poner dentro de la estructura contable de la AUF elementos que te permitan tener el balance un poco antes y no tener que tratarlo un 23 de diciembre y recibiéndolo apenas unos días antes yo en ese tema lo que digo es está bien no es una fecha adecuada estamos de acuerdo vos yo te iba a preguntar cuando era la memoria y balance de defensor vos ya lo explicaste pero hay instituciones Daniel que están reclamando esto y el balance en su institución lo tienen el 21 o el 22 de diciembre y también en un plazo que no le permite al socio de ese club de repente justamente lo que vos decís con criterio tener el tiempo necesario y suficiente por más que sea de una institución o sea de la asociación a mí la sensación que me queda no es el caso de defensor pero que hay muchos clubes que le piden a lo ejecutivo lo que no hacen en sus propias instituciones y este es un ejemplo como te digo una cosa te digo otra o sea yo en ningún momento pienso que esto sea una maniobra del ejecutivo para darte el 23 de diciembre yo lo que te digo es que para mí no está bien yo no interpreto que sea una maniobra que el ejecutivo hace para digamos darte lo a último momento creo que no no pasa porque no está pronto el balance no porque sea una maniobra del ejecutivo específicamente también te digo ahí me llamó un poquito la atención toda esta semana previa que todo o gran parte del periodismo hacían una compulsa entre los clubes para ver que votarían que no votarían en el caso de una eventual posibilidad consideración de continuidad del ejecutivo yo francamente te digo en ningún momento primero que nada para derrocar o para sacar un ejecutivo necesitas no solamente los cuatro quintos sino que haya dolo artículo 5 creo que exactamente la posibilidad de dolo nunca se consideró y creo que aún dentro de los clubes que tienen una oposición más grande porque hay muchos clubes que en este momento tienen una oposición al ejecutivo pero no lo tienen desde el punto de vista de pensar que haya dolo o sea por lo menos no escuché a ningún club de todos los presentes aún ya te digo los más radicales pensar en la posibilidad de dolo lo que pasa es que además el dolo hay que demostrarlo la intención de daño porque es el dolo hay que demostrarlo primero tenés que pensar que haya y no escuché a nadie pensar que haya dolo entonces digo la posibilidad de llegar a cuatro quintos más dolo eso nunca se consideró digo porque los ejecutivos en definitiva no caen de esa manera digo como cuando cae el ejecutivo de Bausá también era un ejecutivo con la misma institucionalidad que de repente hoy se habla que tiene este ejecutivo y este ejecutivo trabajó en ese momento para derrocar al ejecutivo de Bausá entonces digo la institucionalidad es siempre no es cuando te conviene a favor y cuando no te conviene eso es lo que tiene el fútbol Daniel yo reconozco cosas de las que vos decís el fútbol te convierte en determinado momento en la política digo del fútbol que vos tomás una postura determinada y quizás pasan los años y esa misma postura la estás tomando en forma diametralmente opuesta ante una situación quizás similar porque acá hablamos de dos ejecutivos en su momento el de Bausá el de Bausá cae por tres motivos por accionar del gobierno desde mi punto de vista por accionar de Tenfield y por el accionar de Nacional que en el momento ese tenía la presidencia del economista Eduardo H sin embargo esos tres elementos que para nosotros fueron determinantes en cuanto a la opinión en los hechos se traduce en que Bausá se fue a la asociación nadie lo sacó a Bausá nadie lo sacó fue una resolución de un sábado de mañana exactamente quizás algunos de los actores que están en el fútbol que en aquel momento operaban políticamente hoy son los que operan políticamente para el otro lado yo te lo reconozco eso pero esa es la realidad que tiene el fútbol también te digo yo en general mi tiempo lo dedico a Defensor Esport no estoy en todas las reuniones que se dan por afuera sí participo en esta porque van todos los clubes y por supuesto me invitan y tengo que ir pero por lo que yo he escuchado en ese entonces las reuniones se dieron también con una gran participación de Tenfield incluso con este ejecutivo que está hoy en funciones y hoy lo que se dice es que este ejecutivo lo quiere sacar Tenfield o en el caso nuestro porque vos fijate que ayer hablábamos en el caso del presidente de Danubio en el caso del presidente nacional y en el caso mío han circulado en las redes sociales publicaciones pagas porque son esas publicaciones que quedan siempre arriba digamos siempre que entras en Facebook o no sé si en Twitter también hablando de que estamos haciendo un trabajo para Tenfield y es lo que yo te decía si hay alguien de quien no pueden hablar es Defensor Sporting que en la votación más dura que hubo en contra de Tenfield en los últimos probablemente desde el 90 20 años Defensor Sporting votó a favor de la propuesta de Nike en contra de Tenfield y además me acuerdo en un momento de terminar lo que vos decías antes en un momento por ahí medio crítico de la asamblea la postura de Defensor expresada a través justamente de la delegación con relación a este tema eso absolutamente me consta te quiero decir algo de lo que decíamos de este contrasentido de actores de política en el fútbol que operaban de una manera cuando boxeó al presidente y hoy operan de otra te voy a decir lo que no cambió Juventud Las Piedras no cambió operó de la misma manera Cerro Largo no cambió opera de la misma manera El Tanque no cambió opera de la misma manera ¿sabes por qué? porque siempre operaron en función de la empresa que tiene los derechos yo no digo ni que esté bien ni que esté mal me puede gustar o no pero es un hecho objetivo en aquel momento con Bausá hubo determinadas situaciones donde a Tenfield ya no le caía bien desde un montón de puntos no a nivel personal sino a nivel político la permanencia de Bausá en la asociación y la permanencia de aquel ejecutivo lo sabíamos todos ustedes también y hoy las circunstancias hacen que quizás en este camino gente que estaba de alguna manera plegada a la empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo hoy por circunstancias por situaciones quizás por esta decisión que también toman los jugadores hoy se encuentra en un lugar diferente y hoy ese lugar diferente hace que no tenga ya el ojo mejor o la visión mejor de parte de la propia empresa que tiene los derechos ¿me explico? entonces la circunstancia que se da en común es que Tenfield en un momento determinado el ejecutivo de Bausá no le servía y hoy no le sirve el ejecutivo de Valdés es un hecho absolutamente claro lo que estamos en el fútbol lo sabemos lo que acá no cambia son determinadas posturas de instituciones que de alguna manera entienden que deben estar al lado de la empresa que desde hace 20 años esta parte maneja los derechos del fútbol uruguayo eso es lo que no ha cambiado yo digo eso es una opinión tuya yo no la comparto totalmente porque yo en alguna de esas instituciones veo que tienen motivos que van más allá de Tenfield y que de repente los hacen estar hoy en otra posición que no creo que sea este digamos llevada a cabo porque estén por atrás o por delante llevados por Tenfield a esa decisión ahora yo lo que te digo yo te puedo hablar por mi institución y nosotros lo que tenemos es una independencia total y vamos a seguir siempre votando lo que nos parezca porque yo también te voy a decir una cosa nosotros tampoco queremos transformarnos en ser prisioneros de un no Tenfield o de un contra Tenfield o sea no necesariamente porque Tenfield diga blanco defensor Sporting va a tener que decir negro defensor Sporting va a decir lo que le parece si Tenfield dice blanco y en algún momento nos parece que es blanco diremos que es blanco y cuando Tenfield diga otras cosas como cuando dijo Puma y a defensor Sporting le pareció que era Nike defensor votó Nike y así va a seguir siendo porque no es una postura de esta directiva ni eso es algo que yo pueda decir bueno es una postura mía es una postura institucional histórica del club y defensor lo que tiene que hacer justamente es respetar lo que han sido sus posturas históricas de todos los presidentes y todas sus directivas a esta parte Daniel en la reunión de la última directiva trataron este tema dentro de la interna de Defensor Sporting el tema de la continuidad o no del ejecutivo cuál era la postura institucional no se trató el tema específico en sí mismo sino que yo di un informe de lo que había pasado en la reunión en el hotel céntrico que tuvimos una reunión el jueves pasado que justo fue el día de directiva y obviamente el día del four point el día del four point y bueno como justamente ayer lunes había una nueva reunión Defensor Sporting trató el tema pero ya te digo o sea lo que trató el tema bueno vamos a ir a la reunión vamos a escuchar vamos a ver qué pasa y si hay algo que surja de esa reunión lo trataremos en la reunión que viene y ahí analizaremos qué postura tiene que tomar Defensor Sporting bien hay un tema más antes de la pausa que tiene que ver con aquella primera reunión que fueron a la asociación a intercambiar hay una molestia de algunos clubes tengo entendido que también Defensor está dentro de esa postura de los eventuales ingresos que pueda recibir Wilmar Valdés producto de su cargo en FIFA y de lo que eventualmente está recibiendo hoy producto de su cargo en la Comebol usted no se sintió satisfecho con la explicación o con la contestación del propio presidente de la UF no no y la verdad yo primero pensé que ese tema no se iba a hacer público pensé que era un tema para tratarlo en un ámbito privado pero bueno después vi desde el propio presidente de la UF un día lo vi en un programa de televisión ahí fue donde me enteré y donde confirmé que el ingreso que él recibe de la Comebol lo reparte digamos con los demás neutrales es un tema de ellos es un tema que bueno que ellos lo decidieron así pero lo que más se hizo digamos el cuestionamiento es respecto a los ingresos que vienen que por más que como se dice no se han cobrado todavía no se han cobrado porque no se han fijado porque a veces se fijen van a ser seguramente retroactivos hacia atrás y nosotros entendemos que esos ingresos son del fútbol uruguayo y que deben pues son muy importantes aparte porque cuando se habla de que anteriormente se cobraban ese tipo de remuneraciones eran muy inferiores respecto a lo que se está hablando hoy en día y bueno ese es un punto en la que la mayoría de los clubes y no hay unanimidad está muy unanimidad no hay pero te diría que hay una muy amplia mayoría que los clubes consideran de que eso debería venir para la UF o sea es más lo que se considera es un tema hasta de principios de decir bueno no es bueno que al presidente no de la asociación uruguaya de fútbol de cualquier asociación de Sudamérica reciba una remuneración de la Comebol la remuneración y en eso estamos de acuerdo la debería recibir de la propia AUF que debería fijar un sueldo para el presidente y un sueldo para los neutrales acorde a lo que puede ser una jerarquía de sueldos en el país y que no exceda la partida que viene de la Comebol de manera tal de que no sea un desfinanciamiento para la AUF el resto que es una cantidad muy importante es un poco lo que los clubes manifestamos de que pensamos que debería venir para la AUF te repito no es un tema que yo hubiera preferido hablarlo públicamente pero como todos estos días lo he escuchado en todos los medios de prensa ya no tiene tampoco sentido que uno no hable de él perfecto o sea pasando el limpio es lo que eventualmente pueda venir de FIFA que se dice que puede ser una cosa importante y retroactiva que viniera derecho para la AUF lo de la Comebol derecho para la AUF y desde la AUF un monte y una partida para el presidente y para los integrantes del cuerpo neutral como parte de su trabajo esa es la idea que tienen ustedes esa es la idea porque entendemos que también es muy difícil si vos recibís de alguien 20.000 dólares por mes como se recibe de Comebol pensamos que te puede llegar no quiere decir que te condicione pero no es la situación ideal para no solo para el presidente de la AUF para los presidentes de todas las confederaciones pero bueno nosotros en la que podemos tener injerencias en la situación uruguaya de fútbol a ver Daniel para terminar con este tema político en las últimas horas en la mañana de hoy nosotros veníamos diciendo en Tirando Pared que se venía la revolución de los jugadores y hay declaraciones de Luis Suárez en Ovación con el título de no seremos más cómplices pasivos de estas payasadas haciendo una dura crítica a lo que está pasando hoy en el fútbol uruguayo una dura crítica a cómo está armado instrumentado el fútbol desde el punto de vista hasta si se quiere comercial en cuanto a los intermediarios y un montón de cosas más y toda esta situación de esta uriola que se había generado con una eventualidad de la salida del ejecutivo yo dije algo hace un rato acá que anoche ustedes en la reunión ya sabían que Suárez iba a terminar declarando esto en el día de hoy de la innovación y yo tenía la información que la mutual allá ya estaba en conocimiento lo dirigente de la mutual de estas declaraciones de Suárez ¿alguna reflexión de esto que está pasando entre comunicado de jugadores situación de jugadores de la selección y esta situación de enfrentamiento hoy con la empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo? Sí, varias conclusiones digo primero no sabíamos exactamente que el comunicado era de Suárez habían hablado que era un comunicado de jugadores que iba a salir no sabíamos de quién ni en qué medio en realidad fue una nota Suárez una nota Suárez claro pero no se mencionó va a haber una nota Suárez digo va a haber un comunicado o unas palabras de los jugadores yo creo que los jugadores tienen todo el derecho del mundo a defender sus derechos y es más me parece muy bien cuando una persona tiene derechos que los defienda pero bueno cada uno en su ámbito creo que ellos lo que pueden defender todos los derechos de la mutual los derechos de imagen los derechos de los jugadores la parte que consigan a los dirigentes me parece que le corresponde a los dirigentes y no me parecería bien que por ahí los jugadores se entrometieran en eso pero yo también te digo una cosa cuando hay declaraciones tan polémicas declaraciones tan duras a mí a veces me gusta para poder opinar llegar de alguna manera a la fuente me encantaría un día no lo conozco personalmente pero si un día Luis Suárez o alguno de los jugadores de la selección están acá charlarlo personalmente con ellos porque sé que a veces también en notas extensas hay veces que de repente alguna cosa sale de contexto o no queda tan claramente expresada como el jugador o el dirigente lo dijo por eso no quiero hablar del tema específicamente antes de decir bueno si en algún momento tengo la posibilidad de hablarlo personalmente con alguno de ellos lo haría con mucho gusto si me parece que lo que te digo creo que todos tienen que luchar por sus derechos y es bárbaro me encanta la gente que lucha por sus derechos no me gusta los que tienen derechos y se los dejan avasallar pero cada uno dentro de su ámbito digo yo creo que no sería como que mañana los jugadores de un plantel de fútbol dijeran quien quiere ser el técnico quien quiere ser hay decisiones que son de los dirigentes pero te repito no me quiero apresurar esas declaraciones recién fueron publicadas en el día de hoy me gustaría más adelante si esto realmente es así bueno tendré ahí una opinión definitiva si tengo las opiniones conceptuales de cómo me parecen ser las cosas hay un tema que tiene que ver también con el tema de los viajes por ahí de repente es algo reiterativo repetitivo en distintos consejos ejecutivos de la asociación cuando hablo de los viajes me refiero a quienes se acompañan a la delegación por ejemplo en los partidos de las eliminatorias hay una situación puntual que se genera por parte de la gerencia de la selección de común acuerdo con el cuerpo técnico de la selección que normalmente porque se hace una situación de determinada cantidad de futbolistas que se reservan primero que luego se hace una definición final de la cantidad de jugadores normalmente hay tres, cuatro habitaciones de más de las que normalmente los futbolistas en el exterior cuando viajan con Uruguay ocupan para que no queden desocupadas muchas veces se invita gente ¿cuál es la postura de Defensor en este sentido en cuanto a esta situación de los viajes y de las personas que terminan viajando representando distintas por ejemplo instituciones y acompañando justamente a la delegación uruguaya en los distintos viajes? La postura nuestra sería de que bueno si sobran habitaciones se devuelvan o se vendan porque siempre hay gente que busca habitaciones si me decís que por un problema esa sería la primera postura si me decís que por un problema de logística por aislar un piso porque no se quiere por ahí vender la habitación a gente que esté por fuera de la delegación hay que asignarlas bueno en ese caso que haya criterios de asignación claros que por ejemplo en el caso de Defensor Sporting no serían utilizadas por dirigentes de primera división pero si nos encantaría poder dársela por ejemplo a dirigentes que trabajan honorariamente y sacrificadamente en las divisiones formativas levantándose los domingos a las 6 de la mañana para ir a trabajar entonces en ese caso digo para que vaya gente vinculada a lo que es la AUF preferiríamos que los clubes la puedan dar de repente a gente subformativa como segunda opción la primera opción nos encantaría que no se contraten habitaciones de más y que en el caso de que haya habitaciones de más por determinado se vendan porque en esos partidos por lo general hay mucha gente buscando habitación y mucha gente que compraría esas habitaciones la última con relación al tema político a ver el hecho de la famosa comisión que no se dijo que se enteraron en la asamblea el hecho que hemos hablado ahora en profundidad sobre los eventuales este dinero de FIFA y Comebol por la presencia de Wilmar Valdés la situación puntual esta que hacemos referencia de los viajes y los eventuales lugares que se ocupan la fijación como también hablábamos de la eventual hora y día de la asamblea de memoria y balance pensás que son elementos más que suficientes como para que un club no importa cuál le pueda retirar o no el respaldo al ejecutivo y creo que eso es de cada club cada club analiza la importancia que le da a todos esos puntos y bueno de hecho digo algún club le ha retirado ya hoy por hoy ya Peñarol y Cerro le han retirado la confianza otros clubes no le han retirado la confianza otros clubes no le hemos retirado tampoco los miembros que están trabajando con ellos el defensor de hecho tiene al presidente de la mesa ejecutiva creo que cada club analiza y cada club evalúa en función de lo que pasa que es lo que hace ya te digo en el caso de Defensor Sporting específicamente no se trató en ningún momento específicamente darle o quitarle el apoyo o darle apoyo no fue un tema que tratamos tratamos temas puntuales más que nada desde un punto positivo de tratar de aportar al fútbol que aparte es lo que más nos gusta cuando vos decías hoy en un rato vamos a hablar de la campaña de Defensor yo digo bueno qué suerte porque a mí personalmente lo que me gusta es hablar de fútbol de lo político este es un fútbol muy particular si es un fútbol particular yo te comentaba yo no soy una persona yo a mi tiempo se lo digo a Defensor y no estoy en reuniones salvo cuando hay cosas así donde van digamos todos los clubes y en ese caso sí por supuesto tengo que ir porque tengo que estar informado ¿Pensás que próximamente va a haber un cambio en la AUF? Esto es muy dinámico es muy difícil saberlo este yo creo que nadie tiene claro qué es lo que puede pasar este ¿Por qué es tan difícil llegar y cumplir un mandato? es como que vos todo el tiempo en Defensor Sporting tengas un grupo de socios o de dirigentes o de exdirigentes que quieran sacarte todo el tiempo claro es diferente porque yo en Defensor Sporting no yo digo el presidente que llega o la comisión directiva que llega no llega derrocando también a la anterior comisión directiva sino que lleva a través de un proceso eleccionario entonces digo cuando vos llegas porque también derrocaste es una cadena interminable no no yo no te quiero decir que esté bien te digo que es la mecánica que existe no te digo ni que esté bien no no está claro pero no la comparo vos estás convencido que estos integrantes del ejecutivo algunos integrantes operaron para derrocar a Bauxa sí pero no por eso yo voy a mover ahora un dedo para derrocarlos o no derrocarlos la posición de Defensor Sporting es muy clara digo o sea nosotros vamos a analizar cada hecho que pase cuando hay cosas a favor lo votamos a favor y cuando hay cosas que no nos gustan las votamos en contra vos mismo lo dijiste Pillo y vos viste en determinado momento de esa asamblea de Nike cuando no solamente se estaba votando lo de Nike o Puma que era muy importante sino que en determinado momento hubo un ataque al ejecutivo y en ese momento yo personalmente levanté la mano para darle un apoyo al ejecutivo en ese momento si mañana el ejecutivo hace algo que nos parece que está bien levantaremos la mano y diremos que está bien y si vemos cosas que están mal diremos que está mal vengan de Tenfield o no vengan de Tenfield porque es lo que te dije yo no me voy a volver en un prisionero del no Tenfield y tener que estar siempre diciendo yo no analizo si Tenfield está a favor o en contra porque Tenfield a defensor mientras digo ha pasado todo este tiempo jamás recibí una llamada de nadie ni una presión de nada la posición nuestra es absolutamente independiente ¿quién es el culpable de haberle dado tanto poder a Tenfield? y bueno porque está bueno lo que vos decís no me quiero poner el no Tenfield yo estoy de acuerdo con eso totalmente de acuerdo y los estaba escuchando atentamente ¿por qué todos tenemos que comparar a ver desde el lado de Tenfield no lado de Tenfield nosotros no claro nosotros no lo comparamos según para algunos equipos no es el caso de Defensor para la conveniencia o no de al lado de Tenfield nosotros no lo comparamos ¿por qué hoy tiene que ser todo? ¿por qué tanto poder? y en algún caso temor supongo digo esto es un tema que viene desde el año 98 y creo que no podemos desconocer absolutamente todos los clubes del fútbol uruguayo tienen dificultades económicas muy grandes quizá desde allí hay una parte de la de la explicación y bueno de repente pasa por allí quizá hay más motivos pero también creo que es lo que te decía hoy cada club tiene una realidad diferente nosotros tenemos un club tenemos fútbol tenemos básquetbol somos la institución de fútbol básquetbol en primera división a nivel competitivo tenemos la parte más importante del club para nosotros que son las divisiones formativas tenemos una parte social que avanza realmente digo se han hecho obras de todo tipo nosotros estamos a punto de dar ahora en cualquier momento una información respecto a lo que va a ser la iluminación del francini la dio Valdez ayer te ganó de mano si porque es algo que bueno que hay ahí un acuerdo para que ahí trabajaron en conjunto ahí trabajamos en conjunto y hay respaldo también de de Comebol o de FIFA no? si es un préstamo en realidad ojo no es que el AUF nos dé un dinero nosotros lo vamos a reintegrar digamos con la sesión del francini para todos los clubes uruguayos sin cargo o sea que en definitiva es un préstamo que en un par de años eso queda cancelado de todas maneras está claro que si no se concretara nosotros ya tenemos firmado el tema de la iluminación y lo vamos a hacer de todas formas desde nuestra parte si es con la colaboración de la AUF a través de ese préstamo mejor pero si no lo vamos a hacer igual hablando justamente defensor metámonos en la parte deportiva la que más me gusta sigue Acevedo o no sigue Acevedo la verdad te voy a decir algo estás hablando de un gran amigo que queremos mucho es de los mirá en el tema del fútbol viste esto me lo enseñó el Toto a veces tenés que criticar a los tipos que aprecias y por ahí de repente tipos o que no te generan nada o que desprecias porque tienes circunstancias los tenés que elogiar pasa a mí con Eduardo se me genera un problema interno tan grande porque lo quiero mucho la verdad son de los tipos en el fútbol que he conocido y que agradezco al fútbol la oportunidad de haberlo conocido pero te lo digo en joda esto en realidad ¿qué pasa con Eduardo? mirá con Eduardo digo quedamos en hablar el otro día después del partido con Peñarol que vamos habitualmente después del partido fuimos al Francine y después hubo allí una comida de los jugadores que bueno ya que yo estaba ahí gentilmente me invitaron y me quedé ahí también con ellos y con Eduardo quedamos bueno él tiene contrato hasta fin de año quedamos en hablar obviamente es un tema que como te decía lo vamos a hablar este jueves en comisión directiva hasta ahora no lo hemos hablado porque primero tenía que terminar el campeonato claro y después que terminaba el campeonato recién era el momento yo y no es que termine el campeonato para ver en qué posición quedás o sea que termine el campeonato porque no está bueno estar hablando de la continuidad o no de un técnico hasta que no termine el campeonato el jueves tenemos directiva ahí lo charlaremos con los ¿tenés una posición personal tomada? sí tengo una posición personal pero prefiero darla el jueves en directiva adelantarla porque no quiero ¿quedaste conforme? digo más allá de la decisión de lo que fue el torneo a ver nosotros teníamos una aspiración de salir campeones era un campeonato que era muy lindo 15 fechas sin finales el campeón termina siendo con 34 puntos claro ideal para un cuadro de desarrollo sí, sí para cualquier cuadro ahora digo creo que todos tenían aspiraciones si vos me decís por ejemplo quien antes de empezar el campeonato vos decías bueno el candidato es Peñarol que hizo una selección de todos los mejores jugadores y goleadores de campeonato lo que pasa es que absolutamente a todos Daniel nadie pensó que Peñarol iba a explotar su tribuna y lo que pasó es que explotó su tribuna sí, también eso puede ser que influya ahora siguiendo con la pregunta que me haces bueno indudablemente después de no poder salir campeón que campeón quieren salir los 16 bueno ahí tenés objetivos que siguen después que eso y en los otros objetivos indudablemente quedamos muy conformes primero con la clasificación a una copa internacional que para nosotros es muy importante porque en las dos últimas tuvimos una actuación realmente muy buena terminamos cuartos finalmente en una arremetida en los últimos siete partidos ganamos cinco y empatamos dos y sobre todo en esos partidos le ganamos a Peñarol a Peñarol empatamos con Danube con Wander ganan un partido complicado con Racing porque los partidos con Racing son complicados en el Francini más cuando los dos minutos vas perdiendo era la salida de Nico Libera con todo el desenfoco que se te puede llevar de lo que era en realidad el partido dimos vuelta un partido histórico con Nacional porque yo te digo la verdad siendo a mí que me gustan las estadísticas conversando incluso cuando te yendo para atrás a los 19 minutos vas perdiendo dos a cero es difícil y además de la manera que se hicieron los goles porque aparte cuando vos a los 19 minutos claro y con dos goles de otro partido tenés más chance de perder cuatro o cinco a cero que de darlo vuelta porque vos te vas adelante a buscar el gol pero no Eduardo les inculcó de mantener la tranquilidad el defensor siguió jugando igual y después lo otro importante para nosotros es que han realmente han debutado y han afianzado su posición muchísimos jugadores formativas te diría desde el arco el que tuvo oportunidad de jugar con algunos partidos Gastón Rodríguez Zorrito Suárez Cogo Benavides que tuvo un campeonato espectacular Raúñal que también tuvo un campeonato muy bueno Facundo Castro Maxi Gómez que para mí no tengo dudas es de los mejores nueves del fútbol uruguayo y de los nueves que han surgido en el fútbol uruguayo en los últimos tiempos Gonzalo Carneiro Waller han debutado una cantidad de jugadores formativas a lo cual se une también otro objetivo que no es de primera pero que sí era muy importante el club que es la obtención de la tabla anual de las divisiones formativas en otra remitida tremenda cuando en un momento de terminar Juanjo nos decía de más de 40 y pico de puntos de diferencia y terminaron en poco yo te diría prácticamente en dos fechas descontándola y transformándose justamente en los mejores de la suma de todas las tablas con un hecho con un hecho absolutamente histórico que fue en esa remitida cuando jugamos con Peñarol que era el equipo que todo el mundo hablaba de lo bien que venía y eso ganamos en las cinco categorías cosa que es muy pero muy difícil porque incluso cuando vos venís bien es difícil ganar cinco partidos es muy difícil por algo no se da habitualmente y bueno y ahora ya por suerte también se están jugando las finales y ya en dos de los campeonatos que es la sub-16 y la sub-15 también obtuvimos el campeonato uruguayo ahora nos falta todavía definir con Peñarol la sub-14 digo pero más allá de los resultados que a veces son también de repente un poco aleatorios todo ese proceso de formativa para el club es quizá el área más importante yo hablaba con Eduardo en algún momento de término sobre todo al principio que los resultados no se daban y me decía Eduardo Pillo un defensor es un equipo grande tiene que salir a proponer en un momento determinado y quizás no dejas de ser grande si propones un poquito menos y te cuidas un poquito más y creo que ahí es donde el defensor empieza por lo menos en el logro de los resultados cuidarse un poquito más no salir tanto a proponer y empieza a lograr los resultados que terminan en esta remitida como decía vos de los últimos siete partidos ganar cinco y además a quiénes a qué rivales y empatar dos ¿no? Sí, sí es muy difícil hacer su posición de lo que hubiera pasado sí porque en definitiva lo que pasa es lo que pasó pero es como vos decís hubo partidos que el defensor salió a proponer y a veces bueno en el fútbol uruguayo muchas veces cuando salís a proponer terminás por ahí comiéndote un contragolpe o un gol y nos pasó realmente nos pasó pero bueno también esto es de digo así como perdimos puntos probablemente también haya habido alguno que de repente ganamos y no merecimos y no lo merecías tanto por ahí pero bueno yo digo si me decís paso raya y te digo bueno estoy conforme la situación contratual de Sonino tiene contrato con Defensor Sporting vos sabés que yo creo que es un jugador que no no defensor el fútbol uruguayo no le da la relevancia que tiene para mí es tremendo jugador pero no de ahora hace rato que viene confirmando actuaciones absolutamente positivas incluso en su pasaje por el tanque Sile lo que pasa es que no era la caja de resonancia que puede ser defensor para mí es tremendo jugador de lo mejor que hay en el fútbol uruguayo si ha tenido un gran año la verdad que es un jugador que nos ha dado un resultado muy bueno este y que que bueno digo él tiene sí una posibilidad digamos de en el caso de que haya algo en el exterior de poder irse pero acá en el medio local él tiene contrato con nosotros esa cláusula para el exterior en realidad muchas veces es casi una una cosa que está adorno tú tenés un jugador del club es una cosa cuando son jugadores libres que te firman por un año y le viene una oferta que va a ganar veinte veces más que lo que gana acá es difícil decirle no quédate acá pero pero en el caso de Matías la verdad que ha tenido un muy buen año como te decía junto con una serie de de jugadores este juveniles que para nosotros es lo más importante y con otros referentes ya históricos como como tiene la institución y que también hicieron grandes ganancias ¿Cómo está la salud ahí? ¿Cómo está la salud? ¿La mía? Sí Espectacular 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 No Tuve la suerte de tener un aviso que se pudo solucionar digamos por la vía de colocación de dos estén si no lo otro si hubiera sido más grave que era una operación al corazón pero no desde el punto de vista que se pudo solucionar con eso espectacular y bueno mira la verdad si voy todos los domingos y sufro y todo eso el otro día me pasó justo con un partido de tu club pero la final del sub-16 que fue impresionante porque realmente iba ganando Liverpool 2 a 1 defensor en empate en el minuto 90 y ahí dan 6 minutos de alargue y en el 96 nos clava en el 96 el fútbol es así ¿no? digo se gana y se pierde así pero vos sabés que llegó un momento de ese partido que bueno después disfruté realmente pero de nuevo entonces dije no sé para qué vine y después de tarde me fui a los céspedes el miércoles pasado a ver la esa era la semifinal de sub-15 que terminamos empatando con River perdimos por penales después del domingo de mañana la ganamos de vuelta por penales contra River y obtuvimos el campeonato de sub-15 y ahí pensaste lo mismo y ahí pensé lo mismo para qué vine aparte se di a dos partidos digo una cosa que vos sabés que me pasa con Liverpool a mí la verdad sinceramente jugamos bien jugamos mal ganamos perdemos termina y me pasa lo mismo digo para qué vine para qué se sufre tanto de esta manera perdón la expresión al pedo porque es todo un sufrimiento interno que va llegando si yo te digo la verdad hay una cosa que a mí en algún momento no sé si la recuperaré en algún momento pero el fútbol ya uno no lo disfruta en cierta manera lo sufrís me acuerdo un partido también con Plaza que nosotros veníamos ahí de unos malos resultados ese fue el primer partido de 7 que empezaron a dar vuelta le vamos ganando uno a cero y también claro mirás el reloj cada 15 segundos y no pasa pero bueno creo que también uno lo sufre pero sin esto lo extrañaríamos así que bueno sos candidato aparte vas a seguir en la presidencia mirá la verdad como te decía de Eduardo que no lo hemos considerado todavía yo no lo he pensado digo la verdad quería que terminara el campeonato y te digo la verdad quedan dos meses para las elecciones dos meses es día a día que en el club hay mucho para trabajar yo también te quiero decir una cosa yo no es una decisión aparte de que sea mía personal yo un defensor pertenezco a un grupo político y el grupo político es el que define en definitiva quién va a ser el candidato así que no es una una decisión mía yo primero tengo que esperar que el grupo político defina si soy yo lo analizaré y si no por supuesto que voy a apoyar con todas mis fuerzas a la persona gracias por estar por estos minutos por estar compartiendo justamente los estudios aquí en Mercedes 973